La Perashá de Metzorá Esta Perashá, la Perashá de Metzorá, nos habla acerca de las leyes del leproso, cuando por fin llega el momento de purificarse por causas espirituales. Y la Torá nos sigue hablando otras leyes con respecto a cuando la persona llegue a la tierra de Israel. Y Dios le dice a Moshe que le advierta al pueblo de Israel que cuando lleguen de pronto pueden llegar a salir enfermedades raras en las paredes de las casas. Y aquello que tienen que hacer en el momento en el que empiecen a salir esas enfermedades, esas ronchas en las paredes de la casa tienen que quitar los ladrillos y romperlos y quemarlos. Y en el caso en el que esa enfermedad se haya extendido a todas las paredes, Entonces el Kohen tenía que llegar y dictaminar si eran ronchas que salían en las paredes de la casa por cuestiones espirituales y había que tirar ladrillo a ladrillo todo lo que esté infectado. Además la Perashá también nos habla acerca de las ropas, pues incluso también las ronchas y este tipo de enfermedad espiritual se daba en aquella ocasión en las ropas también. Y las ropas había que quemarlas en ese caso. Cuando ya las ronchas salían sobre la piel, entonces el proceso era completamente diferente. El Kohen tenía que aislar a esa persona del campamento y sacarla de ahí pidiéndole que por favor no toque absolutamente nada ni a nadie para no infectarle. Después, al final de esta Perashá, nos habla acerca de otros tipos de impureza que le llegaba a la persona, tanto hombres como mujeres, y los procesos de cómo poderse quitar esa impureza y cómo limpiarse de ella purificándose dentro de la migbe, dentro de la tina ritual que los judíos usamos para quitarnos la impureza. Esto es todos los conceptos básicos de la Perashá de Metzorá, que hablan con respecto a la impureza, con respecto al leproso y con respecto a la manera de purificarse. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.